Música Buenos días, desde Tosha, en Namibia, segundo vlog de Namibia Estamos, para ver, enseña a la bestia, enseña a la bestia Bueno, creo que con ver este coche ya se sabe lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora, la bestia está ahí arriba Joder, el animalito más bonito que vamos a ver hoy, Santi Hoy nos vamos de safari, que es como hay que ver los animales Nosotros encerrados en una caja de metal, y no ellos Ya lo sabéis, chicos, no vayáis a el zoo Aquí está nuestro querido guía ¿Qué es tu nombre? Filemon Estamos con Filemon, que nos va a acompañar el día de hoy Va a ser 10 horas de safari, o sea, todo el día Esperamos ver muchos animalitos Nos han dicho que hay leones, hay leopardo, hay elefantes, hay cebras, jirafas Jirafas vimos de camino aquí, y cebras también, pero elefantes aún no Que me hace especial ilusión los elefantes y los leones Así que, nos vamos para allá Oh 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 Cora Cora No sabes ni que idioma es Himba Bueno, día 2, ayer hicimos safari Ahora hemos estado hablando con las chicas de recepción Que nos están enseñando Himba Hay un montón de idiomas aquí Y nos estamos empezando a liar un poquito Porque hay africans Después hemos aprendido un poco de nama Que hacen un sonido así raros Y ahora Himba Pero vamos a hablar un poquito de safari ayer Vimos elefantes Solo nos falta uno Solo nos faltaron leones Tío, tuvimos un encuentro súper cercano con un elefante Nos cagamos un poquito, la verdad Vimos un leopardo Al pie de un árbol Que era una gacela, ¿no? Tenía los restos del antílope que había cazado arriba del árbol Y estaba así como chilling Esperamos media hora hasta que le entró el hambre Empezó a escalar y empezó a comer Y era muy heavy porque esto en el vídeo no se oye Se escuchaban los huesos crujir Se escuchaban los huesos crujir ahí hacia... No, fue muy heavy eso ¿Qué más vimos? ¿Rinocerontes? ¿Cebras? ¿Jirafas? ¿Un guepardo? ¿Vimos un guepardo? ¿Jirafas a tutiplén? Vimos, había por todas partes Al final ya estábamos hartos de ver jirafas Pero hay que decir que es un animal muy gracioso Si vivimos de todo El plan para hoy es bajar a Walvis Que en el bloque anterior estuvimos por allí Vamos a intentar surfear Y vamos a visitar más dunas Las duras en las que fracasamos para llegar en el bloque anterior Buenos días Soy Albert Boisset ahora mismo Hemos venido a surfear chavales Surfear en Namibia Seguro que los surferos lo sabíais pero el resto no Se puede surfear aquí De hecho hay una de las mejores olas del mundo Que es un tubazo Al cual no vamos a ir Porque no queremos morir Vamos a surfear aquí Que olas, por favor Tiene muy buena pinta Una izquierdita Muy glassy Bueno, hay point breaks por todas partes La verdad que no parábamos de ver mientras veníamos Los que visteis el bloque anterior También visteis un point break lleno de focas Me hubiera gustado surfear ahí Pero no se puede porque es parque natural Pero ellos dicen que antiguamente surfeaban entre focas Y que era muy buena ola Hemos llegado aquí con un 4x4 En verdad no es muy accesible para todos los coches Está todo lleno de dunas Y nos han traído los de Salty Yacal Si alguien quiere venir a surfear a Namibia Ven con ellos Ahí tenemos a Gonzalo Vuestro fotógrafo favorito Se va a poner neopreno Pequeño inciso Os reto a todos A ver si alguien sabe silbar con la boca abierta Qué personaje Aquí tenéis a Para todas las nenas La instructora de surf Más folleti de Namibia Más sueco Más folleti Nos vamos a surfear Nos vamos a surfear Esta tarde nos vamos a las dunas Pero ahora nos vamos a comer No me dejas hablar en mi propio blog No, te lo robo Si alguien sabe Namibia Por el blog Cuando quieras Ah, mi querida Si alguien sabe Namibia Que digan los comentarios lo que ha dicho Las olas estaban de puta madre Y hemos tenido la oportunidad de surfear con una foca Ha venido antes Se ha puesto así a asomar la cabecita Al final No he grabado nada de la comida Pero Igualito al mío, chavales Nos vamos en este defender Épico Mejor incluso que el de Albert Bueno Unos años más nuevecitos Diferente Diferente A las dunas Estamos en el coche Y Albert ya os ha enseñado un talento Pero ahora os quiero enseñar Dos talentos juntos Que tiene, ¿vale? Se ha aplaudido y es muy rápido también Todo junto Está un poco ido de la olla estos días Estamos de vuelta ya Ahí está Peter, nuestro guía Conduciendo por la arena ahora mismo Es el puto amo ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? ¿El puto amo? El puto amo ¿Tienes el puto amo? El puto amo El puto amo Sí Nice Mañana Tío, me ha tocado mucho el sol, ¿eh? Estás muy guapo, como siempre Julia, te echo de menos ¿Cómo? Julia, te echo de menos Pero mañana es San Valentín Apa, yo también te echo de menos ¿Cómo decís? Ana, te echo de menos ¿Y tú, Juana, a quién echas de menos? Tú, tío, yo a mi perro Mañana Estamos muy tristes Porque ya nos vamos De Namibia Alberto está pensando en Pillarse business Pero tenemos dudas, tío ¿El asiento de business ¿Se reclina del todo o no se reclina del todo? Si no, no merece la pena Yo creo que sí Algunas compañías sí Se hacen cama Algunas compañías sí Pero, bueno Para lo que hemos pagado de vuelo Me da fue bastante poco No vale la pena Yo creo que no Es Euro Wings Euro Wings Es Euro Wings Y es la low cost No suena muy bien, la verdad Así que Desde Sandwich Harbor Que es como se llama este sitio El puertito del Sandwich Nos despedimos Y nos vemos en la próxima Nos vemos dentro de dos semanas Espero estar yo también presento Y venir a Namibia Si podéis Porque está muy guapo Y no hay turismo Ok, chao Gracias por ver el video.